¿A dónde estamos? Acá estamos en... Carlos Ameguino Carlos Ameguino Y vamos a ir a la Isla de los Pájaros ¿Qué? En el culo de vos Firmá la casita de allá De 8 a 20 ¿De 8 a 20? Listo O sea, nosotros de este lado... A ver, lo que yo quiero entender, Marcelo El mar está allá, ¿no es cierto? Es con todo Ya sé Se acabó el casé de este Todo el azul... Para allá es Península de Valdés Para allá está primero Puerto Pirámide Y para el medio Península Valdés O sea, vos acá... ¿Dónde está Puerto Madryn ahora? Si vos, allá atrás Pará un minuto, Fabián ¿Pero aquí no es que este es el Golfo Nuevo? No, este es el otro Golfo El Golfo San José es este Ah, ahora entiendo Ahora sí El nuevo está del otro lado Claro Si vos seguís por esa ruta Después tenés que doblar a la derecha Mirá, hay una punta que se llama Buenos Aires, ¿no? Allá Ajá En la punta del Golfo San José ¿La ves? Sí Bueno Dale, papi Así,부�os, así, membrana del Golfo San José La Biblia 2 3 1 1 2 2 3 4 5 un segundito dale papi medio segundito sin medio segundito pesa ballena la vista vos por tenés que no me lo sé papá le salvó continué si? si guantito si ande saca la mano hola pues si va a ver no no yo dale abajo y y cuaterno si cuaterno que vamos dale ven agustina anda 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 para allá si te filmo te salgo la foto no es nada esto y por qué se llama pirámide porque es una pirámide una de las montañas no sé cuál es en medio del mar ahí está el estadio de fútbol no sé no me lo gusta o no acá está Puerto Pico Lógico tal preguntamos a nosotros allá en Puerto de Palo hay otro bueno pero para que paremos deciles somos gente pobre en los el 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 otro el 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!